...porque por ejemplo, después de este gol, en cuatro meses nosotros viajamos a Rosario y bueno, alguien que... un bebé que te ponen en tu brazo para sacarse una foto siendo socio independiente que se llama Lucas por ese 24 de noviembre Hay muchos y después en Mendoza, esto pasó en Mendoza, que encontraron un chico que tenía una necesidad de verme a mí porque el día del partido encuentran al papá que había fallecido, viste y como que murió de alegría, él lo ve así, ¿no? Murió, él se fue, el papá se quedó escuchando el partido y cuando volvió encontró al padre fallecido Es fuerte lo que te estoy diciendo, pero bueno, es la realidad Entonces, bueno, si vos te ponés a pensar, este gol dio vida y dio muerte y en el medio, las historias de millones de hinchas independientes Así que, para mí, que yo le doy importancia a estas cosas es algo maravilloso lo que me tocó vivir ese día acá en este libro